Hola que tal amigos, bienvenidos sean todos ustedes a mi canal, soy eljarrajero con un gameplay que me pidieron. Ya saben que los mejores juegos están en G2A, usa el código JARJAR, link en la descripción. Batalla épica chavos, en la cual voy a tratar de concentrarme y hacer las cosas bien. Escuchen la música. Es decir, esta música no está en el juego jarrajero. Claro que no está en el juego. Es una música de mi elección. Ukyo Kyu no Jutsu. Ukyo Kyu no Jutsu. Decidí hacer este gameplay porque nunca lo había hecho. Obito y Kakashi en su versión joven versus Naruto y Sasuke en su versión joven. ¿Quién era mejor ahí? Para mí, sinceramente, era mejor Obito que Naruto y era mejor Kakashi que Sasuke. ¿Por qué digo esto? Simple. Kakashi era Jounin y Obito era Chunin. ¿Y Naruto qué era? ¿Genin? ¿Y Sasuke qué era? ¿Genin? No, yo sé que los títulos no tienen que ver mucho, pero a su edad ya iban a la guerra. Eran más pro, pues. Tenían más experiencia, ¿no? Muy a fuerzas porque tenían que ir a la guerra. Y luego el Sensei que tenían, pues era bastante épico, ¿no? Yondai me hokage. Voy a callar tantito, si no me van a ganar. No, yo sé que los títulos no tienen que ir a la guerra. No, yo sé que los títulos no tienen que ir a la guerra. No, yo sé que los títulos no tienen que ir a la guerra. No, yo sé que los títulos no tienen que ir a la guerra. No, yo sé que los títulos no tienen que ir a la guerra. No, yo sé que los títulos no tienen que ir a la guerra. No, yo sé que los títulos no tienen que ir a la guerra. No, yo sé que los títulos no tienen que ir a la guerra. el handicap me hice mucho más débil y le puse pues más poder y más dificultad a mi oponente para hacerlo más interesante nos vemos en la segunda parte amigos ya acabamos esta bienvenidos a la revancha esta vez decidí acoger a Sasuke y a Hagashi ya que les voy a dar una oportunidad anteriormente a los otros no pues ahora es momento de tratar de pelear con Sasuke no siempre he dicho que el Sasuke que pelea con Taijutsu es superior al de la espada porque simplemente Sasuke volvió en Boruto de Mubi con su su onda esta del Taijutsu no más chido de hecho eso fue lo que hizo genial a Naruto no el Taijutsu la pelea era bastante épica no como Rob Lee y todo eso no fue muy genial esta parte pues vamos a utilizar a Sasuke a ver cómo nos va a veces cuando me pongo a hablar pues es bastante difícil no tratar de hacer el buen gameplay y todo pero intento muchos no notaron pero en el stone 3 y en el revolution ya hay sangre mientras que en el generation y en el 2 creo que no hay aquí si hay sangre en los golpes si les queda duda le bajé el handicap voy a callar porque si no me van a ganar amigos bueno amigos Esto es terminado, si les ha gustado el video, la música épica y todo, dejen su like, comparten el video y pidan su gameplay. Namaste y que Dios los bendiga.